Como sabemos, Jesús pasó sirviendo y entregando su vida por nosotros. Por eso ahora nosotros vamos a bendecir estos vehículos y también a todas aquellas personas que los van a conducir llevando a nuestro pueblo de Salto la seguridad, la tranquilidad y la paz. Y vamos ahora a invocar a nuestro Padre de Dios como el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Sanquilidad de Cielo! ¡Sanquilidad de Cielo! ¡Sanquilidad de Cielo! ¡Sanquilidad de Cielo! Y gracias al pueblo de Salto por estar en este acto que nosotros consideramos de extrema importancia porque recibir tres patrulleros y dos motos nos causa una enorme satisfacción que muchos nos necesitamos en nuestro pueblo de Salto. Así que gracias por esta contribución tan importante para el pueblo de Salto. Y decirle que también lo que hemos estado charlando recién en este almuerzo con usted y que estaban los amigos de Cambiemos también que nos hemos puesto de acuerdo que ese puesto, esa estación caminera que hay en Arroyo Dulce agradecerle por haberla dado y que la podamos poner y la podamos utilizar eso está ahí abandonado de hace dos o tres años y la vamos a utilizar también. Así que agradecerle a usted también por los buenos oficios que puede utilizar la policía de Salto esto que para nosotros es de importancia. Y también decirle que realmente no podemos decir que la seguridad es cero pero que estamos bastante bien, no estamos tan mal. hay preocupación de nuestros comisarios, los dos comisarios, el comisario Paulini, el comisario Paguasi que muchos se preocupan y de las fuerzas policiales de Salto que realmente están todo el día en la casa. Así que bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando por este pueblo querido que me dio la satisfacción de ser nuevamente intendente y por este acto que creo que es un acto bastante significativo porque no esperábamos tres patrulleros, esperábamos uno no sé, por ahí dijo Rancini capaz que te damos dos pero si te iba a dar dos, bueno nos dio tres así que tres patrulleros es una enorme satisfacción más dos motos que la vamos a utilizar y que es el agradecimiento y bienvenido a Salto, señor ministro. Muchas gracias por todo. Gracias.